Estamos observando en estos momentos... Recibimiento especial en Lima para este avión procedente de Santiago de Chile. Fue el primer vuelo comercial internacional en llegar a Perú luego de casi siete meses de cierre de fronteras por la pandemia de coronavirus. En ese periodo solo se permitieron vuelos de repatriación de ciudadanos extranjeros varados en Perú por la epidemia. Acá tenemos un doble reto ahorita a todos los peruanos. Continuar en nuestra tarea de contener el COVID. Como lo estamos haciendo y las cifras lo indican. Son ocho semanas de disminución continua. Los pasajeros solo podrán volar a Perú contando con una prueba negativa con menos de 72 horas de vigencia. El protocolo de seguridad sanitaria incluye que tras descender del avión los viajeros sean supervisados con una cámara termográfica que controla su temperatura y que se respete el distanciamiento, incluso en el área para recoger el equipaje, donde suele haber aglomeraciones. Además, los viajeros podrán realizar un precontrol migratorio desde su casa, 48 horas antes del vuelo, para agilizar el trámite. Esto significa, primero, rapidez. Segundo, la seguridad. La seguridad que es lo más importante, porque va a evitar la conglomeración, va a hacer que el proceso de migraciones sea mucho más rápido. Antes duramos un minuto y medio a dos. Y hoy vamos a hacerlo en menos de 24 segundos. Por ahora, los destinos autorizados son Ecuador, Bolivia, Colombia, Panamá, Paraguay, Uruguay y Chile. Todos con trayectos menores a cuatro horas de duración.